Hola hermanas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo. No sé qué día vamos, la verdad, estoy perdida, perdida, me he perdido. Pues les cuento desde que llegamos a Ciudad de México, hemos vivido días de tragedia, días de perjudios, días de escándalos. Pero estamos bien, estamos bien. Creo que vamos en el día 13, y dejé de grabar como 2-3 días, porque la situación es la verdad. El caso es que el día de hoy ya me encuentro en una casa, estoy segura. Pero estamos bien, sin desayunar, sin almorzar, andamos barriga de perro. Pero la actitud nunca nos falla, me puse pestañina, tú sabes, el trato cambia. Ya nos bañamos, ya nos haciamos, estamos como teniendo un refugio prácticamente, manado. Y aquí estamos con la gente, de holi y chao. Bueno, les cuento niñas, espero. Desde que llegué de grabar de Ciudad de México, nos cogió un guía que se portó muy chévere, que le mandó saludos. Se portó muy chévere, nos atendió con el desayuno, el almuerzo, el hospedaje, todo para ti. Prácticamente se sacó el sombrero, 10 de 10. Pero nos cogió el día de, dos días estuvimos con él. Ayer viernes, nos cogió otro guía, que ese guía se portó... Eso se lo tengo que contar en un story time. O se lo tengo que contar también en un video, esos días. Porque estos días, con el segundo guía, fue guías terrible. Llegamos al siguiente punto, en la mañana. No nos brindó desayuno. Llegamos a las 5. El carro salía a las 10. Barrio de pedro. No nos puso muñequitas, flaca, Barbie, hermosa. Y salimos a las 10 y viajamos toda la tarde. Llegamos a la siguiente ciudad, que en este caso era Benjamín Hill. Llegamos como a las 5 y nos metió mana para un oculto, una pareja hacia atrás de una pareja. Y nos tuvo como dos horas. No nos brindó nada de comida. Hasta que nos dejó ayer en el terminal. No sé dónde nos dejó. Sin almuerzo. Apenas llega, yo les tengo nada, mana, nada. Llegamos el día de ayer en la noche, como a la 1 de la mañana, a este refugio. Y aquí nos tocó dormir. Nos levantamos temprano, nos bañamos, nos haciamos. Y ahorita estamos aquí tratando de ver cómo solucionamos el almuerzo. Porque pensábamos cocinar. Porque aquí te haces amigos, lo bueno es que te haces amigos. Pensábamos cocinar. Pero el día de ayer, cuando dice que llegaron más personas, o sea, llegó más personas. Y ya no se puede. Entonces solo estamos, miren, a punta de café. Y unos huevos, pero los huevos se los estamos dando a los niños que tienen hasta 12, 13 años. Y nosotros ya los adultos tenemos que esperar hasta la hora del almuerzo. Gracias a Dios, mis amigos, los unos ecuatorianos están allá. Y se dieron cuenta que nosotros andamos chidas. Solo con 5 dólares porque los reten nos dejaron peladas, manos nos dejaron peladas. Nos metieron la mano en la cuca, en la raja, en las tetas. Todos y todos nos realizaron. Y nos sacaron todos. Todos los dinerales, los que exhalen, los peces. Y nos dejaron peladas. Y aquí estamos, niños. Decaída, derrotada. Pero con actitud. ¿Eh? Actitud de perra. Y a mi hija, a mi hijo les sigo contando. Porque voy a... Miren, se cambian los divertidos. Aquí tengo un espejo para que vean un poquillo guapetón. Hoy les voy a enseñar cómo está el ambiente por la escuela para que ustedes vean. Que yo no miento. Hola, saluda. Aquí, en nuestro cuarto. En nuestro cuarto. Van a salir en un video en YouTube cuando me vean ahí en las redes sociales. Ay, yo fui amiga de esta perra. Si van a decir, ¿eh? Bueno, les cuento, estamos aquí. Estamos encerrada y castigada. Aquí estamos con los huevos. ¿Ya estos huevos son para los adultos? Porque mi barriga ya me pide huevos. ¿Eh? ¿Veas? Aquí me cojo dos huevos. Uno que me falta y el otro que me los cojo. ¿Cuántos cocinados que tienes ahí? ¿Veas? Este, me dijeron que si se les cae algo en el piso, que traten de limpiar. Porque, este, no hay quien limpia. Y después se ponen bravo en los dueños. ¡Ah, falta de huevos, Joe! Esta perra me quiere dejar de decir huevos. Ya no es culpa. Es porque soy guapa, ya saben que yo soy guapa. Pero cuidado, te vas a olvidar de mí. Ay, bueno, no soy. Voy a bigotearme. Ayer pasamos día de perfumes. Días terribles. Nos quisieron. Nos, mira, niñas, les voy a decir. Nos detuvieron como una hora. Esos retén. Creo que ahora nos fue de verdad. No nos querían dejar pasados. Vieron mucha belleza. Mucho velado. Y nos dejaron como... Pero ya movieron sus contactos y nos dejaron pasar. Estamos cerca de poder ajustar la frontera. Pero no sé, mana. No sé si les puedo agravar. Pero hoy día voy a aprovechar lo que pueda. Y voy a editar el video así súper rapidito. Y lo voy a enviar a la persona que tenga que enviárselo. Para que me lo tenga guardado. Y ya después poder solo subir a ustedes. Porque a mis hermanas sin contenido no las puedo dejar. Vamos en el día 13. Dejé de grabarles en el día 10. Algo así. Pero es que no podíamos grabar. Porque yo no sabía cómo iba a ser en la miete. Si se me iba a ser fácil. Si se me iba a ser difícil. Complicado. No. Entonces. Yo dije. Bueno. Hoy día voy a aprovechar. Ahorita que estoy en un refugio. Estoy en una casa. Hoy día me reporto. Mañana es nuestro día 14. Espero poderles grabar. Y si no, mana. Tienen que tenerla tranquila. Y ya me verán en los USP. ¿Eh? Toda una perra mamona. Aquí estamos. Somos guapas. Miren. Somos de cuánto que andas guapa. Hermosa. Hermosa. Y no cualquiera. Ya otras quisieran estar como nosotras reluciente con pestañas. Enseñale las uñas. Enseñale las uñas perra. ¿Viste? ¿Ah? Y andamos olorosas. Con la coca olorosa. No como otras que andan a ver esto. Chao. De aquí a mi viva los USP. Soy millonaria. Por la tía. Ahí están los huevitos. Solo una. El otro es el alien. Niña. Nos hemos hecho así como televisión. Un programa de televisión. Somos a la familia peluche. ¿Dónde está Federico? Federico. No. No hay Federico. ¿Cómo se llama Federico? ¿Así? O Ludovico. Ludovico. Ahí está la Federica. Federica. ¿Estás bien? Federica. ¿Eh? Yo soy la hija de Federico. Aquí estamos. Marta Julia. Yo soy la empleada, la empleada. Marta Julia es la empleada. ¿Dónde es Marta Julia? Tengo escada de empleada. Escada de putita. Aquí estamos. A ver. Aquí como renegadita. Con un vasito de cola. Lo ganamos. Sin vacunar. Suerte y sin vacunar. Ahí estamos. Todos somos ecuatorianos. Manaví Ecuador. Vince. Panza guapa. Hola Federica. Hola. Deja mirar para eso. Otra mitad de acá. Y una apresa. Estamos en la mitad. Estamos en esta mitad y en la otra mitad. Ya no podemos pasar. Mija, esta es mi hijo. Muy gracia. Deja, yo no me voy a decir merienda. Todo. Aquí vamos. El cuchillo. La verdad. El cuchillo. Pásame el cuchillo. Ya mi amor. Mi soporte. Yo voy a trapear. ¿Quién eres el chef? ¿Tú eres el chef? Ay, ya. Sí, esta cosita es rico. Están haciendo el almuerzo. Aquí nos toca ayudar todo. Nos toca ayudar. Yo voy a trapear. Pero otra vez ensuciaron. Ahí se encargaron de trapear. Ya no voy a trapear otra vez. Ya estoy cansada. Y aquí estamos con las ecuatorianas. Allá está la otra. Son mis amigas. Ya, son mis amigas. Mi vieja guardia y son mis cuñadas. Y mi cuñes. Y mi cuña. Aquí está el hermano. Oye, corona. Son 15 días. Pollito, pollito. ¿Eh? Yo soy como la Jenny. La Jenny, pero... Niña, estoy preocupada. Dime. Lo voy a retocar. Lo voy a robar los maquillajes. Perra de la chera. Me voy a poner rubos. Tito labial. Tito. Mentiris. No, no, no. No, es que estaré a la hora del almuerzo. No creo que les pueda grabar mucho tiempo. Porque imagínate el corre, corre. Y yo después como hago con el contenido. La Julián reportada por estar haciendo video. No, manano. Apenas termine de almorzar. Edito el video. Y lo envío. Para tener contenido. Y si no, pues. Es que tengo miedo. Porque dicen que nos van a tirar así en la fronte. Y tenemos. Corre, corre. Yo, corre, maricón. Corre, corre. Ay, no. Como ese guía desgraciado. Ayer. Rápido. Rápido. Y nosotros, ay, no. ¿A dónde vamos? Para la izquierda, para la derecha, para el monte. No saben. Y nos va a pasar lo mismo. Pero tranquila, chicas. Tranquila. Ahorita voy a ver si puedo ayudar en algo adentro. Voy a lavar estos trances aquí. Porque se necesitan para ya mismo servirnos. Y acá puso cuatro huevos. Ya le veo un arroz. La señora ahí nos está ayudando. Muy amablemente. Solo tengo que lavar esto. Sí, con todo mi hueá, pero aquí. Hoy, hermanas, les cuento. Estamos aquí. Noches de amiguis. Yo ya creo que vamos por el día 15, día 16. Yo ya estoy perdida porque estoy encerrada. Encerrada, man. Y no puedo estar grabando mucho tiempo. Pero ahorita como estoy en un cuarto con... Cuarto de mujeres. Estoy aceptada, gracias a Dios, con ellas. Les estoy contando mis historias. Ay, tú sabes. Las cosas que me han pasado con los hombres. Porque entre nosotros tenemos que divertirnos. No, ¿verdad, chicos? Entonces le estaba contando a ella. Que si saben que es un beso negro. Y no saben las cosas. No saben. No saben. Miren, el beso negro. El beso negro es... Les digo, lo digo. Está bueno. Tranquilis. Aquí le pongo el filet. Yo, ti, 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 ti. El beso negro es cuando ves... Lo de atrás, se chupan. Bien chupan. Ya, eso. Eso es el beso negro. Ya, cuando ustedes les vean, ya saben a qué se refieren. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. Aquí, como sea, nos divertimos. Y soporte de perros mamonas. Y soporte de lo mejor. Miren, hermanas. Me hice amiga de las muchachas. Ella me va a trenzar. Ella sabe trenzar. Ella es profesional. Y esta no. Esta está prendida. Entonces me van a hacer dos, tres. Vamos a ver quién de las dos hace mejor trenzar. Obvio. ¿Cómo te llamas, guapa? Diana. Diana. ¿Y tú? Miriam. ¿Y yo? Marta Julia. Ella va por la mitad. ¿Y esta? Creo que una me va a quedar aguada. Esta. Ya, ya. No, que no me gusta. Mira, ya terminó. Él me hizo la trenzcita. Gracias, guapa. Vamos a verla, Miriam. ¿Qué tal? Gracias por trenzarme. No, no vas ni siquiera por ver. No, es que volví a hacerla, volví a hacerla. Trenzarme tu cabello para practicar. Ya, mi hija. Los días que estemos todavía juntas. ¿Ya? Los días que estemos juntas. Ahí trenza. Ahí me traes. Soy la verdadera, la verdadera María Mercedes. Para servirles a ustedes de mi familia, me encargo yo. Cuarto de niñas. Niñas, solo mujeres. Porque somos rejas. Ay, niñas. Creo que nos vamos a quedar un día más aquí. No sé, no sé. ¿Qué pasa? Cualquier cosa yo les estoy notificando a través de los videos. No sé si el día de hoy en día me voy a ganar a la migración o si no mañana. Entonces, yo creo que ya esto sería lo último de este video de aquí. Estamos al día número 15. ¿Y cómo no vas a grabar en la casa? En la casa, si dice la otra. En el refugio. En el refugio. No sé, ahí veo y veo. Por lo pronto, el cruce de migración no les voy a poder grabar. Eso no voy a poder ir. Pero cuando ya esté del otro lado y si me dan el pase, les hago video. Para que ustedes me acompañen hasta el destino donde voy. Porque son muertos. ¿Ves? De bastante, pero de bastante. Bueno, niñas. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Besos. Besos. Besos.